Previo a la gala a beneficio e inaugural Premio Maguay de la cinta 20.000 especies de abejas, su directora, Estevalis Uresola, desfiló por la alfombra roja donde dijo sentirse feliz por ser parte del festival y nominación que tiene junto a otros 15 directores. Muy honrada, porque es mi ópera prima y estar en una selección así que también considero que es muy necesaria, con películas que intentan ayudar a arrojar un poco de luz hacia los confines que para muchos son desconocidos y que intentamos con el cine acercar y crear puentes y acercar realidades para transformar un poco las miradas. En su décimo segunda edición, el Premio Maguay está dedicado a la memoria de los desaparecidos de la comunidad LGBTQI+. Pavel Cortés, director de programación y Premio Maguay del festival, enfatizó que esta edición de los premios busca denunciar la violencia ejercida contra las personas pertenecientes a la comunidad, particularmente las desapariciones. De su película comentó la directora. Bueno, 20.000 especies de abejas es la historia de una familia al completo, pero donde sobre todo las protagonistas eran la madre de Lucía y Lucía. ¿Y por qué? Porque durante este verano en el que se enclava la película, pues todos estos miembros de la familia, pero especialmente la madre, tendrán que comprender el hecho de que aquel que hasta ese momento había sido leído como un niño, Aitor, de 8 años, pues en realidad es una niña, ¿no? Y así se expresa en la familia y es como el acompañamiento de toda esa unidad familiar haciendo este viaje de comprensión y de transformación. Los premios anunciarán este martes 6 de junio y las sedes oficiales serán la Cineteca y Cinemex. Las imágenes son de Rubén Fraire, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.